Que me enamora 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 Y gente bonita de Sacramento, California Les tenemos una grata sorpresa Y es una gasaja y un placer poder invitar a en el escenario, en el mismo escenario, a grandes colegas y grandes amigos de nosotras. ¡Dale un fuerte aplauso por favor a la Arrolladora Banda Limón y a todos sus integrantes hoy, que suene bonita! ¡Hola Ricardo! ¡Buenas noches! Algo que ni nosotros jamás pensamos que ibas a sudar y mucho menos ustedes. ¡Fuerte el aplauso para la Arrolladora! ¡Buenas noches! Grandes amigos, una gira que mucha gente mexicana estaba esperando y también aquí en la Unión Americana. ¡Buenas noches! Los recibimos con un fuerte abrazo. ¡Un fuerte aplauso para ellos! Y venimos a cantarles todos, todos nuestros éxitos. ¡Copa Jan! ¡Copa Jovani! ¡Copa Julio! ¡Copa Saúl! ¡Qué rollo Jovani! ¡Copa Ana viejo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No, pero con muchas ganas de pisear esta noche, Ricky. ¿Cómo andas, carnal? Muchas gracias por invitarnos a este escenario con ustedes. Yo creo que aquí, quien gane es el público. No escucho el grito, mujeres! No, no, no convenció. No me convenció. ¡Más suerte! ¡Si vinieron las gritonas! a la noche mágica muchísimas gracias van a escuchar muchas canciones del día de hoy ricky bien bonitas y esperamos que las canten con nosotros ok paso